contestar a la primera de las preguntas. Entonces, esta asignatura, que aparentemente, simplemente os va a contar una serie de conceptos que son ajenos a vosotros, y yo no sé vuestra percepción de la asignatura, porque, por ejemplo, los que hacíamos derecho, cuando teníamos una asignatura económicas, era la asignatura odiada, o sea, yo no quiero ir a esa asignatura. Entonces, a mí me da la impresión, muchas veces, de que esta es la típica asignatura que dentro de vuestra carrera, que a vosotros lo que os interesa es escribir código, o hacer código, o administrar sistemas, a lo mejor lo que decís, vaya truño que nos están colocando aquí, y vaya asignatura. Esto es lo más parecido a religión que yo me hubiera podido imaginar. Entonces, claro, la religión, la gimnasia, la música, o sea, ¿qué hacemos en informática teniendo una asignatura de estas? Bueno, pues es una asignatura que, al final, lo que os estás dando, el contexto del mundo en el que vosotros vais a vivir siendo informáticos. Si eso nos parece importante, significa que no habéis entendido, bueno, que habéis entendido muy poquito. Entonces, no es esto una reivindicación de la importancia de la asignatura, ni de la importancia de los profesores de la asignatura, sino que lo que es, es una reivindicación de que en el mundo en el que estamos es un mundo absolutamente plural. Y aquí es donde entra la propiedad intelectual y el contenido de la charla que yo os voy a pegar hoy en día. A Gloria G. Durán, ayer le pasaba lo mismo, estaba en un foro de contenidos digitales de los que son los grandes sacerdotes y que son los que nos dictan lo que es la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual hoy en día es un sacerdocio, es dogmática y tú no te puedes apartar de lo que dice la academia. Si la academia lo que dice es que no se puede descargar y que vosotros, si hacéis una infracción, es que sois piratas y que, además, el 99,9% de vosotros sois piratas, ¿por qué? Si pudiéramos, os cobraríamos 400 euros por un CD, que es donde seguiríamos en el formato que seguiríamos, ¿vale? Pues entonces vosotros sois piratas y lo único que ocurre es que hemos cambiado un poquito y ahora ya hay música online que os permitimos que vosotros tengáis. Esta es la postura de los popes de la propiedad intelectual y estos son los que montan historias, por ejemplo, en el Reina Sofía, ayer, donde si estás criticando ese sistema de propiedad intelectual, lo que eres es un hereje. Entonces allí también funcionaba por categorías, funcionaba por el filósofo, funcionaba el periodista, funcionaba el de contenidos digitales, entonces todos eran esto. Sin embargo, había gente, sobre todo al final del día, que lo que tenían era una perspectiva mucho más amplia de lo que es la sociedad en la que vivimos. Vosotros, cuando desarrolláis alguna librería o tenéis que hacer una función, hay funciones que, lo siento mucho, solamente se pueden escribir de una determinada manera. ¿De acuerdo? Se pueden escribir de muchas, pero al final, en los lenguajes de programación en los que vosotros estáis funcionando, lo que tenéis es que esas funciones, o sea, es evidente que el Hello World se va a escribir así. Bueno, pues eso, conforme la actual legislación de propiedad intelectual, podría ser una infracción. ¿Por qué? Porque estáis copiando. ¿Cómo se os ocurre copiar? Ya que sabéis que copiar es malo. Entonces, esta es la perspectiva que existe dentro de lo que son las instituciones. Y esto se da absolutamente de bruces, o se da absolutamente, choca frontalmente, con el aprendizaje. Si tú te coges la poética de Aristóteles, ya lo que te está diciendo es que aprendemos por mimesis. O sea, aprendemos copiando. Y esto ya lo dijo un señor hace 2.500 años. Y es que es absolutamente evidente. A ver, ¿alguno de vosotros para aprender código no ha leído un código ajeno? ¿Alguien que levante la mano que no lo haya hecho así para que le suspenda ya directamente todas las asignaturas? Vamos. ¿Cómo aprendéis? ¿Cómo hemos aprendido a escribir código? Bueno, yo en Java lo siento mucho. Renuncié hace muchísimos años. Esto ya es un problema bajo programación que yo lo doy ya por perdido. Afortunadamente creo que cada vez se usa menos. Pero en todos los demás lenguajes de programación, en Java también, obviamente. O sea, ¿cómo se aprende? Se aprende copiando. Bueno, pues esto que es precisamente algo que ya era absolutamente evidente hace 2.500 años. Esto que además es lo que... ¿Cómo aprendemos cuando lo que hacemos es aprendemos una lengua extranjera? Copiando. Copiamos fonética y copiamos texto. Entonces, todo esto es el sistema común de funcionamiento. Bueno, pues existe un discurso ético y existe un discurso político contrario. Bueno, ético no. Que tiene o que pretende tener unas bases éticas contrario precisamente a la actividad con la que nosotros aprendemos. ¿Qué es eso? Bien. Apropiedad intelectual. Y ahora ya empiezo con el... Perdonadme, el ladrillo. ¿Vale? La propiedad intelectual vamos a contar la estructura de la propiedad intelectual para ver luego cómo a través de los informáticos o a través de la academia se ha salido de lo que es la normalidad. Esa herejía en la que nosotros ahora practicamos y participamos porque lo que decimos es por favor coge mi obra y cópiala. Y transformala y mejorala. Si puedes, obviamente. Entonces, la propiedad intelectual es una parte del derecho que lo que dice es cuando hay una persona que crea una obra y esa obra es una creación de tipo original y que tiene, obviamente, un aspecto creativo entonces se producen ya una serie de derechos y obligaciones. Vamos a ver. Aquí no es que de repente aparezca por mandato divino un creador y aparezca por mandato divino una ley sino que esto es un acto tremendamente cotidiano. Cada vez que vosotros lo que hacéis es escribís código lo que estáis es desarrollando una actividad. El producto de esa actividad es una obra. Esa obra, desde el momento en el que existe esa obra ya es susceptible de generar unos derechos y unas obligaciones en favor de la persona que la ha creado. O sea, que el mero acto de la creación printar un cuadro, escribir una música, hacer un programa lo que genera son unos derechos y obligaciones. Eso ya es algo que implica que tú no tienes que ir a registrar la obra a ningún sitio ni que tiene que venir nadie a reconocerte un derecho. No, sino que ya existen esos derechos y obligaciones. Cosa diferente será si tú lo que quieres hacer es ganar dinero con ellos o si lo que tú quieres hacer es venderlos o si lo que quieres tú hacer es alquilarlos. Eso es una cuestión diferente pero desde el momento en que existe esa obra vosotros ya tenéis unos derechos y unas obligaciones. Hoy en día es muy normal y es muy habitual crear obras. Tenemos sistemas, herramientas para crear obras todo el rato. Estamos todo el rato escribiendo, estamos todo el rato haciendo cosas y por tanto nuestro móvil es una cámara de fotos con lo cual también estamos creando obras de tipo fotográfico. Obviamente la obra de tipo fotográfico que simplemente es una fotografía a la que no has mirado nada más en la que no existe ninguna aportación creativa o artística por parte del fotógrafo tiene una protección diferente pero lo que sí que nos encontramos es que todos tenemos a mano las herramientas de creación. Esto es algo que es muy diferente de lo que existía hace muchísimos años. Pero esa obra lo que tendrá son dos, fundamentalmente, dos haces de derechos. El primero de ellos es lo que se llaman los derechos morales y estos son unos derechos que no se puede renunciar a ellos, que no se pueden vender, que no se pueden transmitir. Ahora los explicamos. Y luego están los que se han denominado los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, patrimonio, pasta, dinero. Entonces, derechos morales, cuestiones morales. Derechos patrimoniales, cuestiones de dinero. Los derechos morales, ¿cuáles son? ¿Por qué son irrenunciables? Por ejemplo, si un señor tiene un hijo y una señora tiene un hijo, ninguno de los dos puede decir no, es que no es mi hijo. O sea, si tú eres padre o eres madre, eres padre y eres madre para el resto de tu vida. A no ser que de repente lo que se vea es que existe una destrucción de paternidad porque ha habido una prueba de paternidad en la cual se demuestre que ese hijo no era tuyo. Bien, pero entonces el otro padre, ese será padre para toda su vida y ese ya no habrá nadie que le pueda quitar la paternidad. Entonces, el que es el real padre de un hijo nunca jamás puede dejar de ser padre. Pues lo mismo que una obra. El que hace una obra, el que escribe una obra, Cervantes nunca podrá dejar de ser el autor del Quijote. Entonces, esos son los derechos morales. Los derechos morales, bueno, un inciso. ¿Conocéis una web que se llama Calatrava Telaclava? Bien, bueno, vale. Bueno, pues Calatrava Telaclava era una web que ahora ya supongo que se llamará de otra manera. Que lo que pasó fue lo siguiente. Este señor, este gran arquitecto de España que ha hecho tanto bien para nuestro país, que se llama Calatrava, lo que hizo fue un puente en Bilbao, el Zubizuri. ¿Alguien lo conoce? Vale, entonces el Zubizuri, ¿sabéis que tiene una especie como de alfombra negra? Bueno, pues esa no existía. Entonces, en Bilbao, que es un sitio seco, lo que existía era una superficie de cristal. Entonces, era un puente que tú cruzabas el río y era toda una superficie de cristal. Entonces, el ayuntamiento decidió que había un problema con respecto a la sequedad y el puente. Y entonces decidió poner una alfombra para que todo el mundo que pisara no tuviera ningún problema con los resbalamientos. Entonces, claro, en Bilbao es un sitio que no llueve, por eso también en el aeropuerto de La Paloma la recepción no tiene techo y el puente Zubizuri también lo hizo de cristal. O sea, yo creo que no miro los índices plurriométricos de aquella ciudad cuando lo hizo. Pero bueno, si no, no se puede explicar. Oye, a lo mejor también sus sistemas de creación artística tienen en cuenta esos parámetros. Aquí el agua es parte del entorno natural, no lo podemos quitar. Si la gente se cae del puente o si la gente se moja en La Paloma, pues, oye, allá ellos estarán acostumbrados. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ayuntamiento le puso la alfombra negra y al mismo tiempo lo que hizo fue lo prolongó al barrio que estaba enfrente. Y Calatrava, pues, dijo anda, han modificado mi obra, que también es uno de los derechos morales. Uno de los derechos, otro de los derechos morales es el de la integridad de la obra. Cuando yo hago una obra, señores, esta obra la he hecho yo, y como es parte de mi personalidad, es parte de mi saber hacer, pues, entonces, lo que yo, lo que usted no puede hacer, si yo, aunque yo le haya vendido la obra, es transformarla sin mi consentimiento. Obviamente, Calatrava se estuvo negociando, bueno, no llegaron a un acuerdo, y entonces demandó al ayuntamiento de Bilbao por, creo recordar que fueron 300.000 euros, y al final ganó el pleito, pero la audiencia provincial de Bilbao, en lugar de 300.000 euros, creo que le dio del orden de unos 6.000, que es lo que reputó que era el perjuicio moral que se le había hecho a Calatrava por el hecho de impedir que la gente se abriera la cabeza en el puente. El derecho a la integridad de la obra, luego hay otro derecho moral, también es, imaginaos, pues, que sois unos pintores, y que lo que habéis hecho es, habéis pintado un cuadro que está metido en una casa, y entonces queréis hacer un catálogo de vuestra obra. Bueno, pues entonces tenéis derecho al acceso al ejemplar único y raro de esa obra. Entrar en la casa, sacar unas fotografías, y luego irse. O sea, eso, si me queréis, irse. Entonces, de ahí también lo que existe es esa posibilidad. Entonces, como podéis ver, son derechos que al final tienen que ver con la relación entre la persona y la obra de arte. Son derechos que, por tanto, tú no puedes renunciar a ellos, o sea, tú no puedes decir, no, no, yo ya renuncio a tener el derecho a la integridad de la obra, porque la ley dice que son irrenunciables, y son derechos no transmisibles, tú no lo puedes vender, o sea, no lo puedes decir a una persona, no, vamos a ver, te voy a vender a ti la obra. Vamos a ver, cierto es también que lo que sí que existe es los negros en ciencia o los negros en literatura, que se llaman así, que son aquellas personas que aparentan ser, que lo que te hacen es, tú les dices, escríbeme un libro, y van y te lo escriben. También te puede pensar lo que le pasó a cierta locutora de televisión, que esta hizo un libro y luego se demostró que había dos o tres páginas que habían sido plagiadas. Muchas veces estos negros literarios lo que hacen es, meten dos o tres páginas plagiadas en un libro, y si no te pagan bien, o te dejan algo sin colgar, no quitas esas dos o tres páginas. Con lo cual, luego, ya el que aparenta ser el autor del libro se lleva un poquito el disgusto cuando hace una búsqueda a alguien en Google del contenido de su libro y obviamente descubre que lo que existe son dos o tres páginas plagiadas. O sea, estas son las típicas también trucos que se hacen. Pero a lo que vamos, los derechos morales, por tanto, son unos derechos que pertenecen al autor, que no puede renunciar a ellos y que no se pueden transmitir, y que al final no son temas de dinero. Donde está el verdadero cogollo, el núcleo del dinero, está en los derechos patrimoniales. Y los derechos patrimoniales los vamos a subdividir en dos tipos. Hay más derechos, pero yo simplemente os voy a dar una estructura muy básica porque creo que es la que os interesa. Estos dos tipos de los derechos patrimoniales son los derechos de explotación y los derechos de remuneración o de simple remuneración. Vamos a ver, los derechos de explotación, seguimos, ya sabéis que el diablo siempre está en los detalles, los derechos de explotación son cuatro y estos son los que siempre estamos oyendo hablar de ellos. El derecho a copiar, el derecho a transformar, el derecho a distribuir y el derecho a difundir una obra. Entonces, volvemos a ver la estructura, los derechos morales que son Puente Zubizuri, quedaos con aquella copla y luego los derechos de explotación y los derechos de explotación son en los que os van a llamar piratas todo el puñetero día. ¿Vale? Los derechos de explotación son quién puede copiar, son dos de dos tipos, los de explotación, o sea, perdón, los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen a su vez una subdivisión, los derechos de explotación y los derechos de simple remuneración. Los derechos de explotación son los que el autor, cuando crea algo, decide, tiene cuatro derechos que puede decidir, cuatro actividades que puede decidir. Entonces puede decir, a ver, yo que acabo de crear una fotografía o acabo de crear una película o una investigación de cualquier naturaleza, puedo decidir, como soy el autor, quién lo puede copiar, quién lo puede transformar, quién lo puede distribuir y quién lo puede difundir. ¿Qué significa copiar? Copiar significa hacer una copia. Esto es lo que ellos también se llaman en derecho a hacer una reproducción. Entonces es reproducir. Yo lo que tengo es este código y lo que hago es una copia idéntica. O sea, por ejemplo, hago un git pull, ¿vale? O git clone. Si yo me hago un git clone, los que uséis git supongo que sabréis que la primera cosa que haces cuando te traes un repositorio es un git clone. Entonces ya lo metes en tu ordenador. Acabas de hacer una copia. Eso es una reproducción. O cuando tú lo que haces es directamente copias y pegas. El control C, control V, eso es hacer una copia. Eso es el derecho de explotación, de reproducción. Entonces cuando yo hago una obra, lo que tengo es el derecho a decidir quién la puede copiar. Transformar. Clásico ejemplo de transformar es la traducción. Tengo una obra en inglés y la traduzco al castellano. Tengo una obra en catalán y la traduzco al gallego. Tengo una obra y luego hay otras clásicas de transformaciones. Tengo una novela y lo que voy a hacer es un guión de cine o lo que voy a hacer es una obra de teatro. El siguiente derecho de explotación es el de, hemos dicho, distribución y difusión. Para que os hagáis un poco la idea es un poco lo mismo, difusión y distribución. Lo que pasa con ellas dos es que una es mediante ejemplares tangibles y la otra es sin ejemplares tangibles. Por ejemplo, ahora mismo está grabando esa cámara. Esta cámara no está emitiendo en streaming. Si estuvieras emitiendo en streaming lo que yo estaría haciendo es una obra que yo la estoy haciendo aquí y se está difundiendo por las redes o se está difundiendo por internet o por streaming. Entonces, eso sería difusión. Pero si lo que hacen es lo graban y lo ponen en un CD y a la salida resulta que tú lo que te haces es te llevas el CD, entonces eso es una distribución. ¿Vale? Entonces, la difusión es sin ejemplares tangibles, la difusión, la difusión es sin ejemplares tangibles, la distribución es con ejemplares tangibles. El libro es una distribución. Sin embargo, escanear un libro y ponerlo en la red ya sería una difusión o una comunicación pública. También se llama una comunicación pública. Entonces, esos son los cuatro derechos y ahí es donde está el gran mercado del propio intelectual. El gran mercado del propio intelectual lo que hace un autor cuando crea una obra es hablar con una editorial y dice, pues mira, tú me vas a poder hacer copias y venderlas, o sea, distribuir este libro y lo vas a poder hacer en el territorio español o en el territorio español o en el territorio del idioma español, toda España, toda América y toda España. O tú lo que puedes hacer es con este libro venderlo al mercado anglosajón, Canadá, Estados Unidos, Australia, la Commonwealth, por ejemplo. Entonces, el autor pacta con quien le va a editar el libro o quien le va a producir el libro con el productor o va a pactar con alguien, ¿qué es lo que se va a hacer con esa obra? ¿Y qué ocurre? Que cuando, por ejemplo, alguien descarga una película, como a ti no te han concedido el permiso, pues entonces tú lo que estás haciendo es un acto que como no está en la norma, como no está en la ley, como no tienes los permisos para hacerlo, entonces eres un pirata, ¿vale? Entonces, la piratería, por tanto, es una infracción de uno de esos derechos. O sea, es sin que tú tengas un permiso, sin que tú tengas un permiso del titular de los derechos que nunca jamás es el autor, porque vosotros como informáticos lo que os va a pasar es que en el momento que entréis a trabajar en una empresa, directamente la obra se va a presumir que es del titular de la empresa. Y si alguno de vosotros os vais a periodismo, os van a hacer firmar un contrato así, en el cual lo que vais a ceder siempre son los derechos de explotación de vuestro trabajo. Y dentro de esos derechos de explotación de vuestro trabajo, esos a quién van a pertenecer a la editorial periodística. Con lo cual, cuando tú, por ejemplo, escuchas al subdirector, al director de propiedad intelectual del grupo Prisa, diciendo, es que los autores, pobrecitos, porque les quitan sus derechos, lo que le está pasando y que los piratas les están obligando a no sé qué y no sé cuántos, lo que se está callando es que el grupo Prisa, cuando entra un periodista a trabajar en su empresa, lo primero que tiene que hacer es un contrato en el cual cede absolutamente todos los derechos. El mundo, por tanto, en el que estamos, nunca jamás tenemos que identificar que el autor es el titular de los derechos, porque el autor, al final, tiene que vender sus derechos, porque si no, no puede publicar o no puede distribuir o no puede transformar. Los canales de distribución son los que mandan, los canales de producción también son los que mandan. Pero lo que nos tenemos que quedar es, por tanto, con esos dos grandes grupos, los derechos morales, que son aquellos de nuestra personalidad y que luego nos vienen muy bien, pues porque dicen, qué bien habla este chico, venga, que venga aquí a informática por tercer año consecutivo. Muchas gracias, Samer y Sara. Por ejemplo, eso es para lo que valen los derechos morales y los derechos de explotación, para lo que valen es para, sobre los ejemplares de la obra o sobre la difusión de la obra, eso que es lo que tú puedas hacer es alguien los pueda reutilizar o alguien los pueda usar. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice es lo siguiente, si tú no das permiso, se presume que nadie puede hacer nada con esa obra. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ahí lo que ocurrió fue que los primeros que sacaron una posibilidad real de solventar esto fueron los informáticos y fundamentalmente con la licencia general pública. Vosotros, a ver, ¿quién de aquí conoce la GPL? Bien, entonces vamos ya sabiendo. Entonces, la GPL precisamente surge porque dice Stallman, bien, la impresora no me funciona, tengo que hacer el driver y este driver lo voy a poner online para que todo el mundo pueda utilizarlo o lo voy a poner, en aquella época yo creo que no existía internet, pero lo que voy a hacer es voy a dar copias para que todo el mundo lo pueda utilizar y cumpliendo una serie de requisitos. Entonces, lo que Stallman está haciendo es está diciendo de antemano que los derechos de explotación que tú puedes hacer sobre una obra ya te los está concediendo. Si la ley por defecto lo que dice es si nadie te ha permitido nada tú no puedes hacer nada, Stallman lo que dice es, a ver, con esta licencia general pública lo que tú puedes hacer es ya de entrada puedes ejecutarlo, puedes usar el programa, puedes hacer copias, puedes mejorarlo y si lo distribuyes tus mejoras, que esto es importante, si distribuyes tus mejoras, esa distribución que tú estás haciendo o esa difusión que tú estás haciendo la tienes que hacer con la misma condición que yo te he dado a ti. O sea, le tienes que permitir al siguiente tener los mismos derechos que te estoy dando yo. y eso es lo que se llama la cláusula seminal o la cláusula vírica. Esa es la semilla que pone la GPL dentro de un código para que ese código lo que puede hacer es que se pueda transformar hacia los subsiguientes códigos. Y entonces ese código al final nadie puede cerrarlo y todo el mundo tiene derecho a utilizarlo. Entonces ahí tenemos la gran construcción de Internet al final también tiene un código muy parecido, tiene unos permisos muy parecidos. Si nosotros nos cogemos los request for comments, ¿vale? los RFCs que como bien sabéis son los protocolos de Internet, ahí en esos estándares lo que os vais a encontrar son unas cláusulas de propiedad intelectual y ¿qué es lo que dicen? Que se concede permiso a todo el mundo por un tiempo ilimitado para que puedan hacer con esos documentos lo que quieran. Incluso puedes hasta venderlos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente lo que hace son utilizar esos estándares y de esa manera lo que hemos logrado son sistemas interoperables de transmisión de información. Sin embargo, Minitel en Francia que lo que tenía era una patente y por tanto decía usted para utilizar esto se tiene que conectar a mi red y además lo que usted tiene que hacer es pagar un determinado dinerito por el royalty. Entonces, aquel sistema, el Minitel francés que tuvo un boom durante los años 80 desapareció. Ya no existe. Entonces, Internet que es un proceso, que es un procedimiento y que es un sistema de funcionamiento totalmente abierto donde todo el mundo puede mejorarlo, todo el mundo puede hacer una propuesta de un estándar y todo el mundo puede participar en las demás propuestas de estándar. Lo que sigue, en definitiva, son los parámetros de interacción de la ciencia. La ciencia tiene dos parámetros de interacción. El primero de ellos es una difusión pública del conocimiento y el segundo de ellos es una discusión pública del conocimiento. O sea, cuando Oldenburg en 1665 abre el archivo de la Royal Society y lo que dice es basta ya de un libro registro secreto, tenemos que poner esto en abierto y se crea la primera revista científica que son las Philosophical Transactions, cuando él hace esto lo que está haciendo es lo que está diciendo al mundo para que nosotros podamos decidir si existe una veracidad o no de este tema científico, de este experimento que nosotros estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es, lo tenemos que hacer en público y tenemos que permitir que todo el mundo lo pueda criticar para ver si hay alguien que lo que dice es oiga, ese experimento no me funciona. Con lo cual, aquí hay una clave de algo que no está funcionando bien. Entonces, el sistema, por tanto, es un sistema de discusión pública, o sea, de refutación, la ciencia tiene que tener el carácter de refutabilidad y si resulta que está 300 años funcionando pues tendremos ese paradigma y a los 300 años pues cambiaremos de paradigma, pero esa ciencia tiene que hacerse en abierto. Entonces, los protocolos de internet se hacen en abierto y por tanto, la propiedad intelectual ya lo que tiene son un doble sentido. Siempre en los medios de comunicación vosotros vais a entender un solo sentido. Por ejemplo, cuando vosotros escucháis los medios de comunicación solo se habla de piratería, el cine, el vídeo y el bestseller y la música. Pero lo que no te cuentan los medios de comunicación social es cómo curar el cáncer de pecho, por ejemplo. Y el cáncer de pecho, las investigaciones se tienen que poner en papers académicos, en artículos académicos, caramba, que si no decimos lo que se puede hacer con ellos resulta que están ocultos. Entonces, aquí hay una fricción entre la generación de conocimiento, la generación de ciencia, o sea, entre lo que es el pan y lo que es el circo. El circo son los malos bestsellers, es el Rambo 9 y es la música esta que no hay Dios que la oiga. Y que es la que te meten todos los días en los cuarentas principales. O sea, es una cosa como dices, o sea, qué horror. Entonces, ese horror cultural que nosotros tenemos es el que está protegido por esa propiedad intelectual que tiene esa historia de, mire usted, esto no se puede copiar, esto no se puede transformar, esto no se puede difundir y esto no se puede distribuir si yo no le doy permiso, permiso que le doy de dar única y exclusivamente a cambio de un precio. Los 20 euros o los 18 euros los que sean ya de un CD, la conexión por streaming ya no sé dónde, la compra del artículo académico por 30 dólares cuando resulta que previamente la investigación del artículo académico lo hemos pagado con dinero público todos los contribuyentes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el sistema de la propiedad intelectual restrictivo. Es el sistema que dicen para proteger la propiedad intelectual lo que tenemos que ponerle es más barreras, es protegerla significa una ley más dura, protegerla significa que vosotros si os pillo la piratería os tengo que meter en la cárcel a todos o os tengo que poner una multa como defienden algunos locos de la propiedad intelectual. Entonces, esos que son los bufones, esos que son precisamente los del circo son los que propugnan y los del entretenimiento son los que propugnan una propiedad intelectual en la que todos sois piratas, en la que todos tenéis que pagar muchísimo dinero por acceder a un trozo de, perdonadme, basura normalmente. O sea, yo no sé, o sea, yo hay veces que lo pienso y digo, si lo mejor que podía pasar a la cultura es que nadie pudiera consumir aquella porque aquella cultura es de la que se consume. Porque como dice mi maestro Andoni Alonso, esta tarde, o sea, dice, yo cuando oigo aquello de que los productos culturales que se consumen siempre me siento en casa y digo, mira, esta tarde voy a consumir un poquito de Shakespeare. ¿Vale? Entonces, claro, es verdaderamente absurdo en la terminología a la que se ha llegado esta gente. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Por tanto, nos encontramos con ese sistema de propiedad intelectual que es un sistema cerrado y por el cual se paga y otro sistema de propiedad intelectual que es este que se defiende mediante los modelos libres de propiedad intelectual. Cuidado, son modelos libres de propiedad intelectual no porque no tengan propiedad intelectual. ¿Vale? Y esta es una confusión que hay que desintegrar. No se trata de obras que no tienen propiedad intelectual, se trata que son obras que tienen propiedad intelectual libre, que permiten a los demás hacer cosas con esa propiedad intelectual. Entonces, no está libre de derechos sino que son derechos libres que es diferente. Entonces, en esas obras de propiedad intelectual libre lo que se está permitiendo mediante la utilización de la cláusula GPL de la licencia GPL o de las licencias Creative Commons lo que se está permitiendo es que se anuncia de antemano que todo el mundo pueda con esas licencias hacer algo. Y entonces ya se destroza, se destruye esa presunción de que tú no puedes hacer nada y lo que se permite a los demás es hacer cosas con esas obras que se han realizado. La gente dice, si son cuestiones minoritarias. No, todo el movimiento del Open Access que es precisamente el movimiento, yo diría que es el movimiento del PAN porque ya no es entretenimiento sino que es el tema del conocimiento, todo el tema de la producción universitaria, la Unión Europea lo que ha dicho ha sido lo siguiente, se están gastando anualmente 87.000 millones de euros en producciones científicas que luego estas se van a unas determinadas editoriales y luego las universidades tienen que volverlas a comprar. Pero, ¿qué tontería es esta? Si lo estamos pagando con dinero del contribuyente que luego las universidades españolas hayan tenido que gastar hace dos años durante un año 125 millones de euros adicionales en compra de documentación, la verdad que cuando nosotros ya hemos pagado el dinero para producir esa documentación que luego tengamos que pagar un dinero para adquirir esa documentación suena un poco a un gran misterio. ¿Quién se está llevando el dinero? Obviamente el mundo editorial. Entonces el mundo editorial que no retribuye adecuadamente a los autores porque ni un autor de los que yo conozco en las editoriales universitarias está recibiendo un solo dinero por las revistas universitarias, es más, tú tienes que publicar obligatoriamente porque si no, no entras dentro de unos rankings académicos y no puedes seguir con tu carrera de profesor universitario, entonces al final no solamente te encuentras con que no te pagan por publicar, sino que en muchas ocasiones eres tú el que tienes que pagar por publicar porque si no publicas en esas publicaciones resulta que lo que no vas a llegar es a ningún tipo de acreditación universitaria, sistemas de acreditación que tendrían ya para otra charla que pudiéramos hacer. Entonces lo que yo os quiero transmitir es la existencia de dos mundos paralelos, el de la propiedad intelectual restrictiva en la que no se puede hacer nada que es la protección de la propiedad intelectual es como las casas, alarmas, policías, vallas, rejas y la propiedad intelectual libre, la propiedad intelectual libre que es el otro sistema de protección de bienes. ¿Cómo protegeríamos al lince ibérico? Estableciendo un ecosistema en el que el lince ibérico lo que pudiera hacer es desarrollarse y reproducirse mucho más. ¿Cómo defendemos un idioma minoritario que tiene ya pocos hablantes? Estableciendo una clonación del idioma a través de promover sistemas de que haya más hablantes, de que haya más gente. ¿Cómo promovemos la cultura? Mediante la interacción entre los integrantes de una sociedad. Desde el momento en el cual la propiedad intelectual lo que hace es pone barreras a la transmisión del conocimiento, lo que está es que está interviniendo directamente en la producción de cuestiones de tipo cultural. Cuanto más restringamos este movimiento, más pobre va a ser una sociedad. Porque lo que no es cierto, a pesar de que nos lo digan así, es que el sistema de propiedad intelectual esté demostrando que lo que está dando es obras de más calidad. Y el mejor ejemplo lo tenemos cuando un día teníamos CNN Plus y al día siguiente en el mismo canal tuvimos Gran Hermano 24 horas y los dos están protegidos por la misma propiedad intelectual. Y uno era un buen sistema de noticias y el otro es absoluta basura. Con lo cual, la propiedad intelectual lo que nos está también es protegiendo toda la basura que se está haciendo y también obras tan maravillosas como The Wire. Entonces, el hecho de tener más o menor propiedad intelectual no nos está diciendo nada de la calidad de la propiedad intelectual. Es más, hay cosas libres que tienen una grandísima calidad. Desde luego, Apache, el servidor está ahí por algo. Por algo será. Por lo que es el más utilizado. Entonces, para cerrar ya mi conferencia lo que quiero decir es que vivimos actualmente en esos dos mundos. No podemos decir que la propiedad intelectual sea la protección de la obra. La protección de la obra ya no se hace mediante barreras. Se ha roto precisamente ese concepto como tú bien decías de la ruptura de los conceptos. Se ha roto el concepto de la propiedad intelectual que lo que hacía era restringir los usos. Ahora ya tenemos dos modelos de propiedad intelectual y este nuevo modelo de propiedad intelectual precisamente es el que más se adecua a la academia y al conocimiento y el que más se adecua a que vosotros lo que podéis hacer es aprender de los desarrolladores anteriores. O sea, leyendo código bueno es como yo aprendo a programar. Obviamente tengo que programar, pero si yo no tengo los ejemplos de obtener cómo ha resuelto alguien algo, entonces yo lo que no puedo hacer es desarrollar mi capacidad de programar. Entonces, si yo no sé cómo configuran los demás, los servidores, no puedo configurar mi servidor. O sea, la mejor manera de configurar mis servidores es copiar determinados sistemas de configuración. O sea, tanto en programación como en administración de sistemas, copio sistemáticamente. Y eso, por tanto, no es malo, al contrario, es el sistema que tenemos para lograr esta génesis de la creación. La copia es la génesis de la creación y, por tanto, la propiedad intelectual tenemos que tener una cabeza mucho más abierta y no quedarnos en el dogma y en los paradigmas que nos contaron anteriormente y tenemos que empezar a pensar que la gran riqueza de la propiedad intelectual que tenemos es aquella que no nos están contando los medios de comunicación y que, precisamente, es aquella que sirve a la ciencia, que sirve a la tecnología y que sirve al desarrollo humano y que, por tanto, nos permite avanzar en nuestras sociedades. Hay una propiedad intelectual restrictiva que nos vale para el entretenimiento, están muy bien, son modelos de negocios que sirven muy bien, pero no nos quedemos en que la propiedad intelectual es aquello, sino que quedémonos también en que la propiedad intelectual aquella es también esta otra y, por tanto, cuando nos hablen de propiedad intelectual tenemos que pensar en los dos conceptos. Aquel en el cual los derechos de explotación se compran y se venden y funcionan en un mercado y aquel en el cual los derechos de explotación los cedemos a los demás porque creemos que así podemos generar quizás un mundo mejor. Gracias. Yo creo que con este, ¿no? ¿Hacemos un descanso? ¿Sigo? Tienes también ese porque este es para la cámara. Ah, ¿ese es para la cámara? Tienes los dos. Espera, me la voy a poner aquí. Uf. Bueno. ¿El qué? ¿Qué pasa? Ah, ya. Ah. Vale, lo que sale es como muy grande esto. Como lo hago. ¿Más pequeñito? ¿Quieres poner la pantalla más pequeña? Sí. Y a ver si lo voy a liar un poco. ¿Así mejor? Sí. ¿Se puede poner más pequeña todavía? No, así. Si es un poco... Bueno. Y ponte el... Ah, ¿vas a hablar de este? Ah, sí. Bueno, no sé muy bien qué micrófono cojo. ¿Este, este? No, es que es una cámara. Vale. O sea, que puedo tener los dos. Tienes que tener los dos. Tengo que tener los dos. ¿Vas a estar sentada o te vas a mover? Sentada, sentada. Sí, porque tengo que mover... ¿Puedes usar este, yo creo, no? Sí, pero este creo que tengo que tenerlo. Sí, ese lo tienes que dejar. Bueno, hola. Lo primero decir que estoy bastante impresionada por varias cosas. Porque Javier, obviamente, habla a una velocidad impresionante y con mucha claridad. Yo necesito apoyarme más con papeles e imágenes. Y segundo, porque no esperaba un foro tan eminentemente masculino. Yo voy a hablar de mujeres, de ciberfeminismo, mujeres muy punkis, muy macarras, o sea que... Y no... Y me gustaría que desde el principio intentásemos romper un poco el este... Ah, no, feministas. A ver, el feminismo que yo defiendo es el de la ilustración radical cuando en la Asamblea Nacional de París de 1789 las mujeres querían un mundo mejor para todos. No es el mujer, yo soy mujer, ¿vale? O sea, que quede claro en qué línea de feminismo estoy yo y está un montonazo de gente que creo que primero tenemos que romper por ahí, ¿vale? Y luego voy a hablaros de esta pieza. Lo que pasa es que cuando yo articulé la clase Sara me dijo que a lo mejor era un poco rara porque no sé... ¿Os interesa el arte? ¿Alguien? ¿A uno? ¿Sí? ¿A nadie más, en serio? ¿No os interesa el arte contemporáneo? ¿En general? ¿No? Bueno, pues va a estar complicado esto. Es igual. Yo os quería presentar y de algún modo es una excusa para hablar de cosas que han pasado y hacer una especie de flashback hacia el pasado. Con la excusa de este trabajo que hace una gente que se llama Antoxic Lesbian, no sé si las conocéis. Es un colectivo, casi todo, vamos, lo lidera Elena Tóxica, se hace llamar. Y yo he colaborado mucho con ellas. Esta pieza que os quería presentar se llama El levantamiento feminista al arte público y el ciberespacio, el far west de las oportunidades. Es una pieza de diálogos, conversaciones y un poco cierta investigación en torno al uso diferente que hacen de las redes, de internet, distintos colectivos de artistas, en este caso, feministas. y digamos de dónde puede salir todo este juego. Si veis en la web, si los que tengáis ordenadores, bajáis y hay una serie de links a entrevistas que hemos hecho por Skype, entrevistas con especialistas en determinados campos. Y digamos que las dos líneas de investigación son por un lado el arte público, el nuevo género de arte público, y por otro lado el ciberfeminismo. Como digo, si empiezo directamente por aquí la vamos a liar, os he preparado una serie de fotos para meternos un poco en harina. En cualquier momento me paráis o lo que queráis. Entonces, empiezo por los años 70 y conforme... A ver esto, Sara, me vas a tener que decir cómo hacer una presentación de diapos en esto. ¿Ah, sí? Sí. Vale, es que yo uso Mac normalmente. Pero es que no es foto. Ah, como que no es foto. Sí es foto. ¿Eso es foto? Sí. Ah, vale, vale. Ahí. Entonces la abre... Vale. Espera, dale, dale... Sí, ahí lo saco. Ahí. Vale, sí, así. Aquí, espérate. Que no las veo. Vale, aquí vas pasando. Ajá. Que no veía las... Vale, vale, vale. Bueno, empezamos en los años 70 y no en la costa oeste porque si os habéis fijado se llama el Far West y Estados Unidos y Estados Unidos como sabéis tiene la costa este oeste. La costa este en Nueva York en el 69-70 se armó una cosa que se llamó como la coalición de trabajadores del arte que estaban todo el rato haciendo reivindicaciones un poco exigiendo un poco exigiendo una suerte de mejora en sus condiciones laborales presencia en los... en el MoMA etcétera, etcétera. Sea como fuere lo que sí es verdad es que lo que se llamó la contracultura en la costa este estaba calando mucho en el mundo del arte y esto me ha venido a la cabeza que no lo tenía pero no sé si conocéis a un autor que se llama Fred Turner que tiene un libro que se han traducido que se llama de la contracultura la cibercultura yo creo que es un libro que debería ser no recomendado sino exigido en vuestra carrera porque veo fundamental que conozcáis todo lo que fue la contracultura de finales de los 60 los trip festival los adalides estos de los tripis de las fiestas tecno de todo este rollo porque siguen estando ahí de hecho Fred Turner tiene ese libro y luego tiene otra conferencia que os aconsejo que miréis en Youtube que va sobre Burning Man ¿sabéis lo que es Burning Man? ¿alguno? ¿el festival de Burning Man? ¿nos dices que es o te lo digo yo? vale Burning Man es un festival que se hace en un desierto de California que es de música de arte digamos de creación autónoma independiente bastante freaky muy loco si podéis alguna vez en vuestra vida ir porque es muy divertido y como estás en mitad del desierto pues es complicado generar redes y esto y lo otro lo que pasa es que todo Google en pleno cierra solo para la semana de Burning Man porque en Burning Man se generan esos networks esas redes de digamos de trabajadores de la tecnología todo Silicon Valley se va a Burning Man a bailar tecno a meterse lo que pillan y hacer networking o sea que todo lo que es la contracultura y la cultura está un poco denostada o despreciada como es del punk de las escenas underground de las casas ocupadas todo eso hay que ponerlo en valor porque tiene digamos que es el origen y la protahistoria de la cibercultura y lo que estamos viviendo bien os he puesto esto me ha encantado porque nosotros ponemos siempre Far West de las oportunidades que fue una frase que nos dijo Susa Lacey que es un poco la artista que os voy a hablar un poquillo y Lacey cuando volví yo a hablar con ella me dice yo no dije Far West dije Wild West entonces esto es una web que se llama Wild West Wild Paper que me encantó porque claro hasta lo wild lo acabas adocenando o sea como fuere finales de los 60 primeros 70 en California estaban el Civil Rights Movement en la calle todo el día los feministas todo el día en la calle los Anti-War Movement los Black Panthers ¿conocéis a las panteras negras? Mal con X y todo este rollo esto si lo conoceréis bueno y esto me ha fascinado y qué pasó en ese momento pues que en Fresno que Fresno es un poblacho digamos es donde se hace Breaking Bad es el mayor centro de producción de metanfetamina de Estados Unidos y es un desierto es un pueblo absolutamente delirante allí en la State University de California de Fresno y hoy Chicago en el año 69 de repente pidió un espacio para empezar a formar a mujeres artistas porque se dio cuenta que las mujeres no tenían no solo formación artística sino que no tenían digamos cenáculos donde poder hablar y hablar de su vida de sus problemas de la sociedad y digamos participar activamente en la vida política y en los cambios que estaba pidiendo todo el mundo por las calles me parece muy interesante rescatar este momento bastante fundacional porque revirtieron también el modo de estudiar arte que paradójicamente es un nuevo modo que empieza en los 70 allí y en España no ha llegado todavía tú vas a la Facultad de Bellas Artes y seguimos con una formación absolutamente decimonónica yo estudié Bellas Artes en la que tienes que dibujar esto y lo otro y esta gente ya a finales de los 70 cuando entrevisté a Susan Leys y decía pero vamos a ver es que aprende a dibujar y a pintar se tarda mucho tiempo no tenemos tiempo nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos y lo que tenemos es nuestro cuerpo nuestra palabra y nuestra voz entonces empezaron a juntarse un montón de mujeres y a exigir esta es Judy Chicago bueno ahí la ves que es muy curiosa tiene una web que va año por año con esta especie de autoadoración de los americanos y este era un poco el ambiente de cuando tú ibas a estudiar arte pues te juntabas primero construyeron juntas el aula que también es muy importante y una vez que ya la tenían pues empezaron a trabajar después de salir de Fresno esta suerte de fin del mundo bajaron a los ángeles y ahí sí se montó la escuela de arte más reputada que sigue siendo la más reputada del mundo artístico sobre todo del conceptual más ultra postmoderno hay otro libro que se llama Siete días en el mundo del arte y te explica exactamente cómo trabaja esta escuela y es muy es muy interesante ciertamente elitista pero de algún modo en los 70 todavía se estaba articulando yo creo que California en los 70 estaba ahí bulliendo y se ha convertido en lo que es ahora pero en ese momento se estaba construyendo ese ser esta es la woman house que esta ya se hizo en los ángeles y lo mismo se transformó en un contexto de participación ciudadana en el que todo el mundo generó esta especie de casa pseudo abandonada que estaba en la calle mariposa lo digo porque Judy Chicago por lo visto dijo ah pues estupendo vamos a la calle mariposa bien y este es un reportaje a quien le interese que te habla de toda esta revuelta de los años 70 de todas las performance femeninas que son muy interesantes porque de algún modo hablan de otro modo de hacer las cosas aparte de hablar estar juntos y generar una suerte de debate y participación ciudadana también de poner en jaque todos los elementos heredados de la cultura es muy interesante porque a finales de los 60 primeros de los 70 los tíos estaban haciendo unas performance absolutamente locas uno se estampaba contra las paredes para romper las paredes de las galerías y salir al mundo exterior o otro se pegó un tiro no sé si conocéis la famosa performance de Chris Borden que se pegó un tiro o sea un tiro en el brazo entonces claro dice después de pegarme un tiro ya no hay no hay un más allá pero no deja de ser obras completamente digamos de exaltación de una suerte de genio creador que las mujeres están destruyendo están hablando oye la obra es una cosa colaborativa colectiva la audiencia es mucho más amplia ¿no? y esto es una Beatriz Preciado ¿la conoce alguien por aquí? tú eres el único que conoces todo ¿no en serio? ¿no conocéis a Beatriz Preciado? bueno pues es una filósofa española muy con la teoría queer se hizo así conocida con el manifiesto contrasexual muy interesante su trabajo y tiene en una revista que se llama Parole de Queer que le hacen unas alicantinas un artículo muy interesante en torno a esta idea de la la woman house esto es que de algún modo se están recuperando esos años con exposiciones en Los Ángeles ¿no? pero ¿de qué te habla todo este tiempo? te habla de una pérdida absoluta de la pieza de arte como objeto la pieza de arte se convierte en un acontecimiento que pasa una relación que se establece un proceso que arranca ¿no? este ya ha terminado o sea que de algún modo acabamos los los 70 con una una suerte de de cambio ah no en el que se rompen las tres patas que de cualquiera que dices la palabra arte ya dice un artista genial y tocado de un halo divino que no se sabe exactamente donde se va a sacar una obra tangible con un objeto consumible y vendible y una audiencia más o menos selecta que puede va y mira aquello y hace con la teoría del shock ¿no? que es muy como nos han explicado la vanguardia artística que no fue así para nada pero es mucho más fácil diciendo no es que la vanguardia quería provocar quería provocar y quería hacer muchas más cosas pero es sofisticado de contar esta es Susan Lacey que es la que dijo lo del el wild west de las oportunidades que ella cuando empezó empezó a estudiar medicina y lo primero que hacía esta gente era efectivamente hacer performance con su cuerpo un poco pues teatrillos más o menos absurdos pero bueno es un modo de arrancar pero en un momento dado ella dijo a mí esto no a mí esto no me no lo pillo yo lo que quiero es que mi obra repercuta en la sociedad y provoque cambios ¿no? y entonces empezó a trabajar con los medios y con performance públicos muy politizados y con una repercusión mediática muy grande esta pieza es digamos fundacional en todo este rollo del arte público es del año 77 se llama Mourning and Enraged que es como tristes pero cabreados ¿no? entonces lo que hace ella es intentar darle la vuelta a la a la figura que se estaba vendiendo mediáticamente en la prensa de los ángeles de ese momento de una suerte una ola de violaciones que se dio en ese tiempo esa habla de violaciones siempre acababa retratando el cuerpo de la mujer y un poco porque el típico discurso porque ella provocaba porque ella es minoría étnica porque ellas y lo que quisieron fue darle la vuelta a esa imagen pública que se estaba haciendo se puso delante del ayuntamiento de los ángeles con esta pinta y de hecho esos capirotes se inspiró mucho en los capirotes de Semana Santa españoles que yo me dejo muy impresionada entonces toda esta gente en un momento como si fuera un coro griego iba diciendo pues estamos cabreados por esto y por otro ella está muy obsesionada con dos ideas romper un poco los medios y el speak out o sea que la gente hable que es una idea muy ilustrada que la gente hable pero en particular que las mujeres que siempre como nos ha costado mucho más hablar ayer el foro al que se refería Javier acabó con una chica muy joven que decía que bien que haya cinco mujeres en un foro de 50 personas y le digo sí pero yo creo que hay que llamar a las mujeres que hablemos que si no bien este aparte de ese performance siempre hace otra serie de eventos públicos que la idea es que su obra repercuta y provoque algún tipo de cambio esta es otra mítica y esta es interesante porque luego ha hecho una réplica en el 2012 ya trabajando con redes en este momento es la época pre internet pero lo que intenta ella siempre es repercutir generar una red de audiencia y de gente lo más amplia posible es muy curioso porque cuando llegó a Madrid que la conocí yo en el 2010 ella todavía no usaba las redes esta tía empezó a usar las redes porque conoció a Elena Tóxica que trabajó en un proyecto que estuvimos un año en el Reina Sofía trabajando con ella este otro proyecto fundacional de Three Weeks in May lo que hizo fue poner dos mapas de los ángeles gigantes en un centro comercial al lado del ayuntamiento y se iba cada mañanita durante esas tres últimas semanas al departamento de policía y en el departamento de policía le decían pues han violado una tía no sé tanto y llegaba con este sello y ponía rape durante tres semanas se fue armando luego aparte había un montón de performance de pequeños eventos ella la llama como sociedades de resistencia como pequeños cenáculos para hacer algo contra este tipo de violaciones algo real cambios legislativos cambio de percepción de la sociedad de determinado problema etcétera etcétera y aquí es la primera vez que ella empieza a poner a hablar a las víctimas de estas violaciones va a sus casas habla con ellas las graba y con esas audios genera una suerte de pieza que lleva a la galería digamos todavía no tenemos internet como soporte obviamente porque ni existe ni siquiera está esa idea y sigue sin estar en su cabeza eso es lo interesante intento bueno este tipo de cosas luego por la calle hacen eventos y esta es imagen ya de three weeks in June que es un poco diferente en el sentido que fue 2012 y ya está ella trabaja con redes entonces lo que lo que hace el trabajar con redes es un poco extraño en el sentido que no ella no experimenta lo que es la red sino que para ella es un medio de comunicación y esta en particular no lo sé normalmente trabaja con agencias de community managers super potentes ahí a nivel internacional entonces ya es como un poco nosotros le preguntábamos pero que raro porque tú trabajas con una serie de community managers que tienen su perfil en twitter su perfil en facebook y están trabajando con la presentación de sus redes de contacto y tú como artista ¿a dónde te quedas? dice no a mí me da igual yo lo que quiero es generar comunidad a mí no me interesa la red como espacio de experimentación que como veréis es el gran la gran diferencia entre ella y las ciberfeministas y sobre todo esa obsesión por generar comunidad en aras a un cambio un cambio de paradigma social que a mí me divierten luego las ciberfeministas porque tienen otra percepción completamente diferente que ahora vamos a verlo y creo que es fundamental para entender tanto Elena tóxica como un montón de cosas o quizá por tomar un posicionamiento bien quiero si veis en la pieza de Elena estamos hablando todo el rato de este libro o sea la indagación es con respecto a lo que ha influido este libro que se llama Mapping the Brain este libro todavía no está traducido es del año 92 y te presenta este nuevo género de arte público que bueno porque no os interesa el arte pero si alguna vez os acercáis a Matadero Intermedia Medial la Prada o a donde queráis se hace un tipo de arte que está ya perfectamente definido en el año 92 por una serie de gente que se encerró en Oakland en la cuna de los Black Panthers para hacer un discurso en torno a de qué va este rollo del arte público lo de las tres patas quedaros con ello porque es quizá lo que te acerca más a este sentido y esa obsesión por generar cambios en el contexto sociopolítico de hecho el cambio político al que estamos asistiendo es muy gracioso porque tiene tiene mucho que ver con estos modos de acercarse a la creación a espera que esto le doy solo a una y porque esta no se me ah vale vale bien me gustaría ponernos en un poco en el sentido de los 70 está todas estas chicas juntas está todo muy bien pero con este sentido de de cambiar las cosas de hablar de que todos somos guay está muy bien pero creo que se necesitó una inyección en los años 90 un poco de guerrilla de trabajo de base y las primeras míticas son las guerrilla girls estas no sé si las conocéis hubo el año pasó una antológica en Intermediae son todo artistas conocidas pero como ellas trabajan cuando se juntan como guerrilla con una máscara de gorila las habréis visto esta foto la ha visto alguien tú solo madre mía bueno ellas lo que reivindican es un poco la presencia de las mujeres en los museos pero no en los museos como espacios de espacios de visibilización sino espacios de representación del poder realmente vas al MoMA aquí hay un un trabajo que tienen ellas empezaron a finales de los 80 y dice a ver cuántas cuántas mujeres han tenido una exposición individual en algún es en 0 Metropolitan 0 Modern Art 1 y Whitney 0 en el 85 en el 2015 tampoco han varía mucho las cosas y se supone que ha sido el fin de siglo de la revuelta femenina pero en este campo yo os lo muestro simplemente por hacer una suerte de hibridación entre esta idea de hacer comunidad y el community service y el community y tal y estas más de de batalla y luego quería presentaros para que las investiguéis porque no son nada conocidas y creo que es una gran pérdida para España las Riot Girls que eran unas puncarras de Nueva York de primeros de los años 90 esto que os recuerda a las FEMS esto es del año 90 91 every girl is a riot entonces esta gente generó como un mundo muy parecido al de Fresno pero digamos muy muy gamberro y sobre todo con la idea de do it yourself o sea conviértete en un ser autónomo independiente ciertamente ilustrado y genera tú tus propios medios ¿no? hay una película por si os interesa oye porque no se me queda grande esto vale 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 bien como las chicas a primera línea de frente y es la verdadera historia de las Riot Girls lo acabo de descubrir por eso y estas mujeres recuperan y esto es importante para adentrarnos en el ciberfeminismo recuperan antes que las Venus Matrix que son digamos las originarias de la palabra ciberfeminismo ya en el 91 la idea del manifiesto el manifiesto vanguardista era un modo de operar de las vanguardias artísticas y siempre trabajaban a partir del manifiesto he sacado este pedazo que es el manifiesto de las Riot Girls porque lo que lo que me interesa es esta idea aparte del Macho Gun Revolution sino que lo que buscan ellas es digamos el cambio cotidiano ¿no? una revolución en nuestras vidas cada uno de nuestros días al imaginar alternativas ¿no? y salir un poco punky claro del bullshit christian capitalist way of doing things o sea de este modo que nos han inculcado de hacer las cosas de un modo uno entonces abogan por otro otro rollo este era digamos el estado de las cosas en los años 90 y en esos mismos años 90 arranca lo que sería el el ciberfeminismo ¿no? que aquí si os voy a presentar a gente que me imagino que os interesará me paso directamente hay una web por si os le interesa a alguien esta que es una especie de cronología del ciberfeminismo que se llama Function Feminist si lo veis va es un timeline y te va diciendo 91, 96, 97 vale el hecho fundacional del ciberfeminismo es esta esta gente que se llamaban las Venus Matrix que son cuatro chicas australianas que si me lo permitís os voy a leer digamos el texto fundacional que a mí me parece muy gracioso bien estas son las estamos en el 91 o sea a lo mejor muchos ni habían nacido y dice vale esto lo dice Alex Calloway que es un investigador y cuenta lo que escribe Francesca da Rimini que es un poco la líder de las cuatro chicas estas ciberfeministas que esta es la imagen clásica si la buscáis por ahí dice como toda buena historia de coagulación empieza con fluidos viscosos y quizá terminará en sangre vivo en una pequeña localidad al borde del desierto australiano un lugar de mentiras y susurros con un vientre palpablemente palpitante era el verano del 91 desde luego no era el verano del amor el verano del amor es lo que hablamos antes de la explosión contracultural el 91 es el final del reganismo y el tacherismo de los años 80 que fue un año de conservadurismo atroz en el arte y en todas las partes y estaba bastante tostada dice obviamente el 91 no era el verano del amor éramos cuatro chicas teníamos calor nos aburríamos y éramos pobres para mí las cosas han cambiado poco excepto que ya no me aburro decidimos irrumpir en el cartel del porno y hacer algo de chic porno porno de mujeres creamos unas imágenes usando ordenadores robados Beck Beach Fallen y Snatch decidimos que era más divertido jugar con ordenadores que mirarnos continuamente el chichi y así Velvet Down Under se convirtió en Venus Matrix etiquetamos el virus del nuevo desorden mundial impulsadas por el vino tinto y las babas vaginales que sólo podían reponerse si nos dedicábamos con frecuencia a actividades placenteras entonces este es el espíritu del ciberfeminismo que me parece fundamental a la hora de abordar la realidad sociocultural que nos rodea porque tiene esas insisto esas dos vertientes luego ahora mira voy a hablar de Subrosa bueno paso rápido Subrosa son los los proyectos ciberfeministas de los que habla la pieza con que hemos arrancado son Subrosa y más que un proyecto en sí habla más de Brandon pero Shulea Chang que es digamos una ciberfeminista que también os recomiendo que sigáis porque tiene unos proyectos increíbles con tecnología desde que empezó también en los años 90 Subrosa es otra es otro proyecto mítico del ciberfeminismo que lo hizo Faith Wilding Faith Wilding estuvo en la Woman House de Los Ángeles esa que os he enseñado y estuvo durante las tres semanas haciendo un performance donde ella se sentó y se puso a hablar a hablar a hablar de sus cosas y la gente iba y la escuchaba es una personaja no deja de ser contradictoria en el sentido que genera este proyecto que ahora veis que es un poco comunitario colaborativo y nosotros cuando la llamamos para trabajar con ella se negó no le interesó absolutamente nada que dos españolas quisiera meterla en una conversación online dijo que lo sentía mucho pero que ya estaba en otra onda ya y que pasaba de todo que es curioso que Susa Lacey que vamos le compra pieza la Tate Modern el MoMA tiene piezas por todos los museos siga trabajando al nivel de la tierra bueno el Subrosa este es como una suerte de célula en internet de un trabajo comunitario como le llaman ellas dice es una célula reproducible de ciberfeminista de investigadoras que están digamos comprometidas con una combinación entre el arte el activismo y la política entonces lo que lo que ellas investigan es la biotecnología en los cuerpos de las mujeres en sus vidas y en su trabajo de algún modo es un colectivo artístico ciberfeminista que genera esa célula de trabajo colectivo para generar conocimiento como comentaba antes Javier y expandirlo se llama Subrosa porque recupera unas figuras que se llaman Rosa del feminismo clásico esa es Rosa Bounir que es esta Rosa de Luxemburgo Rosa de Riveter Rosa Parks y Rosie Franklin que son todas tecnólogas bueno Rosa Parks me imagino que sabéis que es la digamos la primera afroamericana que se negó en rotunda a levantarse de un autobús cuando ellos digamos por ley los afroamericanos tenían que ceder el sitio a los blancos y ella dijo que no hay y ese fue el acicate para que se empezara a generar una concienciación más amplia de los civil rights movement y los afroamericanos cambiarán de su estatus en la sociedad americana bien y esta por fin es la que os digo que yo creo que os interesará que se llama Shulea Chang y lo que a mí me divirtió mucho de esta primero la obra mítica suya se llama Brandon es del año 98 y la comisionó el Guggenheim de Nueva York el Guggenheim le pagó durante un año para generar como una especie de centro en red donde coaligaban un montón de gente trabajando en torno a la idea de construcción de la identidad online como dice ella a finales de los 90 todo este discurso de la génesis de tu identidad online era como el tema la pieza se llama Brandon porque esto fue en el 93 Brandon Tina de hecho la pieza se llama Brandon Tina Tina Brandon es una mujer que vivía como un hombre la descubrieron la raptaron la violaron la mataron y entonces ella recupera esa historia y hace una una web con hiperlinks con imágenes de figuras de un cuerpo de un cuajeringado luego como un chat room en el que la gente podía ir y hablar sobre todo este tipo de temáticas y luego una serie de gráficos y de imágenes que se movían y en el que podía participar un montón de gente este este proyecto duró un año entero y es la primera obra de NetArt que paga un museo compra un museo y ahora mismo si la buscáis está en la colección del de Nueva York esta señora ha seguido trabajando trabajando en 100.000 cosas pero a mí lo que más me divierte de ella que igual que el carácter buenista de este rollo de arte público esta es muy punky y entonces tenéis esta entrevista de la que os voy a leer un fragmento está en la primera pieza que ahora vamos a regresar al canal de Elena Tóxica y Elena en un momento dado le pregunta dice a ver Susan Lacey la que hablamos antes menciona a menudo esta idea del cambio social proviniendo del ejercicio a través del arte pero en mi opinión lo explica desde la perspectiva el lobby usted por otra parte parece posicionada políticamente de otro modo puede explicarnos cómo concibe este cambio social desde el arte y ella contesta no hago arte para lograr un cambio social las condiciones sociales y la realidad política que dan forma a mi trabajo me resultan a veces insoportables y me impulsan a proyectar mi obra hacia un presente pasado o futuro de ciencia ficción por citar alguna de mis obras la IKU que tenéis es la web y guioncito K guioncito U dot com del año 2000 en ella creé Genome Corp una inmensa corporación malvada que produce replicantes para recopilar datos de orgasmos humanos abandona los replicantes muertos en un paisaje lleno de residuos electrónicos y secuestra cuerpos humanos para configurar la Bionet y claro te quedas conveniendo guaca cuando hablas con Susan Lacey es completamente lo contrario vale bueno esta es como ya no tengo tiempo y más o menos lo que quería era presentaros toda esta suerte de personajes y cambiar la idea de la percepción de lo que es el feminismo solo os aliento a que echéis un vistazo a la obra esta y en particular a todo el canal de Elena Tóxica y el día 19 por si a alguno le interesa en Intermediae hace la presentación de una película que hizo con este último proyecto que se llama Tom Boys Marimachas Chicazos Trans BDS Meras que ha hecho una película de 30 minutos y luego se proyectan otras dos y hay como una especie de congreso de realizadoras mujeres y como esto va de de licencias os diré que Elena Tóxica utiliza una licencia que es la licencia Creative Commons 3.0 la podéis buscar en la red porque es una licencia que tiene que reconocer a la autoría se puede meter en muchísimos otros lados pero reconociendo la autoría no puede haber una obra derivada de esa obra y no es comercial lo de reconocer la autoría y sobre todo que no haya una obra derivada que no se pueda cortar por aquí por allá es porque ella trabaja mucho con testimonios de personas dice claro si la gente accede a trabajar conmigo porque me va a contar su historia de un determinado sesgo un determinado modo quiero comunicar una determinada cosa siempre como muy activista políticamente no puedo permitir que la gente lo recorte porque puede cambiar el sentido de las palabras de la gente que trabaja conmigo y bueno ya está era más en torno a Elena pero creo que os aconsejo mirar el canal allí tiene aquí un pop-up permanente de toda su está aquí abajo ¿veis? ¿no? de qué va la obra y cómo concibe la obra completamente intangible inmaterial y como con esa responsabilidad social y ese punto gamberro yo creo que Elena es la síntesis perfecta de esas dos líneas que se intenta exponer y ya está bueno ahora ¿quién quiere preguntar? ahí ya no se ve dejarla esa que queda el pop-up está guay que si podéis dejar la pantalla que como está el pop-up de lo de Elena está muy bien sí ¿qué tal? preguntas comentarios o dudas buenos días quería hacer una pregunta Javier de la Cueva en relación a si sabes cuál es los derechos de copiedad de los trabajos de fin de grado a qué pertenecen bien vamos a ver depende de la universidad a la que estemos y depende de los acuerdos que se hayan llegado en los términos y condiciones los trabajos de fin de grado hay una normativa específica con respecto al tema de los tesis doctorales pero que yo sepa no hay una normativa específica de los trabajos de fin de grado pero que ocurre que actualmente lo que sí que existe es una normativa de las universidades en las cuales los trabajos de fin de grado en algunos sitios se publican online y en otros no los derechos en ese caso como tú no los has cedido no has firmado nada con nadie te siguen siendo tuyos entonces tú ahí no tienes ningún problema en cuanto a decir que todos absolutamente todos los derechos tanto de explotación como los derechos morales son tuyos entonces esos te pertenecen a ti lo cual no cambia que existan determinado tipo de normativas en algunas universidades donde esas se publican en repositorios online con lo cual ya implica la cesión por lo menos de una manera táctil de los derechos de difusión de comunicación pública dado que están ya publicados online y lo que habría muchas veces que plantearse porque eso yo me lo planteo con respecto a lo que son los derechos de las tesis doctorales es que las universidades tienen obligación de tener esa tesis doctoral online pero claro la tesis doctoral online que en definitiva es un trabajo de investigación la obligatoriedad de tenerlos online es derivada de un real decreto entonces la ley de propiedad intelectual no puede ser modificada por un real decreto pero como aquí en este país todo el tema de la legislación de propiedad intelectual es lo más cercano a una chapuza posible pues entonces lo que te puedes encontrar es que pleito a bemus entonces la respuesta en teoría es que los derechos son tuyos no los has cedido hay universidades que te obligan a firmar un determinado papel en el cual estás cediendo esos derechos de explotación hay otras universidades que no tienen esa costumbre hay otras universidades que tienen una normativa aprobada por parte de los órganos de gobierno de la universidad y entonces habría que verificar cada uno de los parámetros porque en definitiva por mucho que estén también todas esas normativas si no existe un acuerdo tuyo que esas normativas lo que puedan hacer es modificar algo con una superior jerarquía que es la ley de propiedad intelectual pues se hace bastante extraño pero en principio los derechos son tuyos y desde luego los derechos morales como dije antes son irrenunciables esos siempre te van a pertenecer a ti en ese caso entiendo que un trabajo de fin de grado que he hecho yo la universidad no puede comerciar con él ni con un ente privado ni con otro público en principio no en principio no ahora tú que has firmado ¿has firmado algo? no yo no he firmado nada bien entonces si no has firmado nada pues entonces yo entiendo que no puede hacerlo gracias yo quería preguntarle a Gloria si nos podía explicar un poco más la obra de Elena Clásica porque entrado cuando se ha buscado en Google y no he encontrado el vídeo que tú has puesto no sé si la obra es el vídeo este si hay algo más que se puede ver no está el canal tóxico aquí pero es que no este es para la cámara y este es para el público bueno ¿me podéis ponerla esta otra vez? que te lo es raro porque normalmente sale directamente canal o sea su web es toxiclesbian.org y luego tiene el canal de YouTube pero ya en la propia web allí tienes acceso directo a cada uno de sus proyectos entonces depende yo que sé el destesto por ejemplo es un proyecto en torno siempre trabaja con identidad de género entonces hace una serie esas primeras piezas fueron simplemente pequeñas performance más o menos reivindicativas que cogen el formato de videocreación y se difunden en red una de las cosas que sí me contó que no me da tiempo así con la premura es que ya digamos lo que le fascina de internet es esa idea de la difusión de que el arte llegue cuanto a más gente mejor y tenga cierta idea de esa transformación ella lo que hace es que programa un timeline y controla la difusión de sus piezas tanto del canal de toxiclesbian.org como del canal de YouTube y tiene un seguimiento permanente de la difusión de las piezas me contó una historia muy bonita de las últimas piezas que tiene ella y yo no esta dice por ejemplo amar en África cuando amar en África se paga con la vida vale este proyecto que consiste en una suerte de entrevistas y trabajo de campo allí en Senegal en particular un vídeo que pasó al canal de esto ya como veis pasa por ejemplo pinchas ahí vas pinchando el tema es meterte e ir indagando no sé si fue esta entrevista en particular o otra siguió el seguimiento va sobre una ablación o sea allí a las lesbianas lo que hacen es que les hacen terapias de choque y una de ellas eso son violaciones supuestamente curativas para que salgan de su supuesta patología también o ablaciones directamente para que renuncien a su sexualidad en toda su amplitud entonces un vídeo de esta serie en particular se vio dice que unas 60.000 visitas en Youtube que es mucho para algo tan minoritario ya sabe que digamos su discurso y su ámbito de repercusión aunque lo sigue y supuestamente es mucho más grande que una pieza que puedas ver en el Reina Sofía o que puedas ver en Intermedia y que la vemos yo que sé muy pocos que Internet o sea le abrió el campo porque dijo esto cambia completamente el concepto del arte por supuesto por la difusión dice claro que haciendo un seguimiento de públicos vio que el 80% de la gente es senegal entonces dice como senegalesa lo difícil que te es acceder a la red y ver los contenidos dice yo me juego el cuello que ese vídeo lo ha visto casi todas las senegalesas que tienen un mínimo acceso a web entonces digamos que toda su obra se materializa en una suerte de eventos que son como ella siempre dice mis obras son procesuales es un proceso no es una obra terminada pero digamos lo que tú puedes ver suyo son toda esa suerte de vídeos entrevistas con gente análisis de determinados problemas trabaja mucho con la desestigmatización tanto de la locura como del asunto de género el que yo participé es Tom Boys Marimachos de Desemeras es un retrato sobre masculinidades femeninas yo hice una masculinidades de la heterosexualidad yo soy heterosexual pero soy un poco marimacho entonces te hace una entrevista trabajas con ella te mete en un vídeo luego arma una película luego a lo mejor hace unas pintadas por la calle esta pieza en particular acabó en los mupis de Sol porque ella recibió una ayuda del matadero y pagó lo que es estar una semana en todos los mupis publicitarios de la estación de Sol y eligió Sol porque es la estación donde más gente funciona y allí durante esa semana estuvimos ahí plantadas gigantes o sea lo que siempre intenta articular sus pequeñas investigaciones con un lenguaje plástico bien videográfico o una fotografía y trabajar con ese material en bruto es que es muy parecido como una investigación otra vez proyecta en Fuencarral hizo unas proyecciones muy bestias que de eso también estuvimos hablando porque todo ese tipo de licencias para proyectar ella tiene que trabajar con centros de arte porque si no no le darían los permisos pero vamos básicamente son pequeñas investigaciones en torno a determinadas problemáticas sociales y muy con el tema de género pero vamos os digo mirar y ir linkeando por aquí por allá porque ahí están todos los proyectos y van son muy rizomáticos van creciendo 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 y ves un montón de cositas muchas gracias mi pregunta es para Javier y es han hablado de la licencia Creative Commons y de GPL y es que diferencia hay entre las dos son las dos de código abierto y fundamentalmente la de GPL es para código informático y el problema que existió fue que cuando se dieron cuenta que también se necesitaba otro tipo de licencias para obras que no participaban gracias que no participaban de la de la de la característica del código informático entonces dijeron tenemos que hacer unas licencias para obras científicas literarias o artísticas y entonces ahí es donde nacen las licencias Creative Commons entonces las licencias Creative Commons se aplican para otras parcelas de la creación en este caso obras científicas técnicas o artísticas y las tanto la GPL como la BSB son obras que están más enfocadas hacia código informático deberíamos en clase con calma mi pregunta era para Javier y es hacia donde crees que vamos en cuanto a piratear la cultura o sea que si se abaratara de alguna manera todo lo que es el consumo online de música y cualquier otro tipo de cultura si creen que este tipo de piratería tendría a disminuir obviamente lo primero que tenemos que pensar es que la piratería no es un concepto teológico me explico así como la vida es un concepto si vive o no vive aunque también pueda existir sus problemas con respecto a si los virus viven o no viven la piratería no es algo que exista per se la piratería simplemente es que se cumpla o no se cumpla una norma lo que pasa es que las normas sociales funcionan porque existe un consenso social entonces el tema de la piratería no es algo que de repente uno diga como el pecado el pecado será el pecado porque existen los diez mandamientos pero si ya esto de aquí no es pecado entonces ya resulta que lo pez porque hemos cambiado un mandamiento la piratería es lo mismo que pasa por ejemplo aunque tú estés pagando una determinada obra esa obra que tú estás pagando si la estás pagando de una manera que no es la que ellos quieren que tú la estés pagando resulta que estás siendo un pirata y ahí tenemos los piratas del VPN de Netflix como Netflix solamente lo tienes en Estados Unidos y no lo tienes aquí en España si tú contratas una VPN y pagas las películas de Netflix pagas las suscripciones de Netflix y la pagas religiosamente bueno pues a pesar de eso sigues siendo un pirata porque estás incumpliendo una norma y de ahí se hablaba incluso de los piratas del Netflix de los piratas del VPN ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? que al final el tema de la piratería lo que es piratería hoy mañana deja de ser piratería cuando la televisión nace resulta que es pirata cuando la radio nace resulta que es pirata cuando los tocadiscos cuando los sistemas de grabación nacen los de grabación fonográfica también son piratas el Betamax sufrió un acoso y derribo por piratería en los Estados Unidos entonces lo que hoy es piratería podría mañana no ser piratería perfectamente bastaría el cambio de una norma jurídica para que dejara de ser piratería ¿cuál es el problema? el problema sin ningún tipo de dudas es la voracidad que tienen los titulares de los derechos en imponer una serie de precios en muchísimas ocasiones absolutamente disparatados con respecto al acceso a las obras ese es el gravísimo problema por tanto cuando la obra es accesible desde una manera cómoda y desde una manera que es barata y que está muy bien y que es rápida no existe ya de repente la piratería se acaba la piratería entonces claro dejamos de tener piratería cuando resulta que tenemos un acceso a las obras que es un acceso que nos conviene ¿cuál es el problema que ha existido? el problema que ha existido ha sido que cómo puede una industria ser mejor que los sistemas de transmisión de información que se han generado colectivamente en internet que son los sistemas P2P o los sistemas torrent en el momento en el cual nosotros lo que metemos es un sistema de una red y lo que nosotros como dice Benkler en su libro dice imaginemos que lo que le pedimos es a una empresa que desarrolle un sistema para en el instante cero difundir a todo el globo un determinado archivo digital bueno pues eso que una empresa hubiera sido incapaz de hacer sin embargo se ha hecho colaborativamente mediante los sistemas de P2P entonces el sistema de P2P tiene dos cuestiones básicas una de ellas es que el producto te llega gratuitamente y en segundo lugar te llega instantáneamente entonces claro competir con esas dos condiciones es tremendamente difícil para una industria que se basa en la generación de escasez y en la generación de mercados a través de la imposición de esa escasez entonces claro ahí es donde existe el problema ¿cómo se ha solucionado el problema de la piratería a lo largo de la historia de la humanidad? muy sencillo pues por ejemplo cuando en 1965 lo que se vio fue la necesidad de que la gente estaba siendo muy pirata en su casa y lo que hacían era pirateaban mediante cassettes lo que había en la televisión y en la radio y entonces de repente dijeron anda si es que tenemos ya que toda la civilización es pirata porque toda la civilización lo que está haciendo está grabando en su casa y está infringiendo una norma jurídica ¿qué es lo que hacemos? y bueno pues en Alemania fue el primer país donde implantaron lo que se denominaba el canon y entonces dijeron usted puede grabar de la televisión y puede grabar de la radio y lo que vamos a hacer es vamos a poner un pequeñito canon que será un sobreprecio a las cintas de cassette o aquellos equipos aparatos y materiales que sean los que utilicemos para hacer grabaciones eso que se hizo de una manera sin ningún tipo de problema inmediatamente lo que hizo fue ya dejamos de ser pirata entonces ¿qué pasa? que cuando nosotros aquí en España se cambia la norma del canon hay un movimiento muy fuerte que decía canon no canon no lo que pasa es que el canon está muy bien para muchas cosas pero el canon aquí implantado que tenemos en España es un canon que está equivocado porque no sigue aquella filosofía del canon de 1965 la filosofía de aquel canon era uno los que se estén beneficiando son los que pagan bien ¿quiénes están beneficiando? los que venden equipos a partes materiales o sea Philips con sus musicasets en un lugar ¿quiénes están siendo perjudicados? están siendo perjudicados los artistas los autores los creadores y los titulares de los derechos esto es los productores y por tanto pues vamos a pagar vamos a recaudar de estas empresas y le vamos a poner un sobreprecio y esto se lo vamos a pagar a las entidades de gestión de los artistas de los autores y de los productores y así se hizo y no hubo nunca ningún tipo de problema dejamos de ser piratas automáticamente entonces ¿cuál es la solución? la solución es tan sencilla como aquella filosofía aplicarla de hoy en día tú le pones un euro de canon a las conexiones de internet y puedes acceder absolutamente a todo lo que esté en internet ¿qué problema tendríamos? ninguno ya tendríamos nuestro Netflix particular no tendríamos que estar recurriendo a Netflix sino que podríamos hacer ya cualquier tipo pues en plan no sé tienes librerías en NPM que directamente con un torrent ya lo estás viendo bueno y en otras lenguajes de programación que ya estás viendo según te estás descargando según estás accediendo a un torrent entonces la solución sería tan sencilla como esa sin embargo no se quiere hacer ¿por qué? porque a quién no le interesa no le interesa a los que venden cable ¿quiénes están beneficiando hoy en día? se están beneficiando a los que venden cable las telefónicas de compañía segundo lugar ¿quiénes están siendo perjudicados? obviamente toda la industria cultural perdón ellos se llaman industrias culturales yo le llamo industria del entretenimiento como se llama en Estados Unidos toda la industria del entretenimiento es la que está siendo perjudicada y luego en tercer lugar ¿quiénes son a los que se les llaman piratas? o sea podemos mantener una sociedad que sea colectivamente ilegal que esté realizando actos ilegales actos ilícitos entonces bueno pues lo que se empeñan estos señores es que nosotros no podamos utilizar la tecnología que está al alcance de nuestro bolsillo al alcance de nuestras posibilidades y además en un entorno tremendamente protegido que es el del salón de tu casa y con el secreto de las comunicaciones entonces el sistema sería tan sencillo como la implantación de un canon sobre el ADSL nunca jamás vamos ADSL sobre el cable no se va a hacer ¿por qué? por las presiones de los lobbies de las comunicaciones pero es tan sencillo o sea despiratizar la sociedad es tan sencillo siempre que se hiciera lo mismo que ya se hizo en 1965 la pregunta que le tenemos que hacer a los políticos es ¿por qué están cediendo a las presiones de las telecomunicaciones para que nosotros no podamos hacer con nuestros equipos lo que nos dé la gana? muchas gracias hola mi pregunta era para Javier he referido bueno igual no es lo más próxima charla que hemos tenido pero ya que tenemos un abogado en la sala estamos viendo ahora con la ley y mordazas es evidente que la protección nace cimiendos a lo que nos interesa que es la propiedad privada es evidente que lo único que han buscado con ella es proteger el lobby de las gays y milagres y se han olvidado completamente de lo que tú nos estás comentando que son derechos de textos científicos y demás entonces de momento hasta lo que yo sé estamos protegidos de esta ley mordaza como usuarios por la LSSI que nos impide que una sociedad privada pueda requerir nuestros datos si no es bajo mandato judicial bien yo lo último que leí es que están intentando encartarse eso para poder ir a por el usuario ¿tenemos que empezar ya a ponernos los cascos o eso tiene visos pocos visos de salida adelante? esto es como intentar hacer ciencia predictiva no lo sé no lo sé pero lo que sí que está muy claro es que la industria del entretenimiento que es un porcentaje altísimo del Producto Interior Bruto Norteamericano lo que está es interesada en que se siga manteniendo un sistema de mercado que es el que ellos proponen si para ello lo que tienen que hacer es influir en todas las legisladores para que cambien las leyes para que finalmente los puedan meter en la cárcel por colarnos en el cine por ejemplo pues desde luego no van a tener ningún tipo de duda en hacerlo llevan años funcionando de esta manera con lo cual ellos no van a cambiar de actitud o sea no es que de repente vayan a ver la luz es que esta gente funciona así o sea incluso ha habido gente en Estados Unidos el antiguo vas a ver con ibert derecha por haber se me hagan la luz si la luz yo lo que que ella Gracias. 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 Gracias.